Hablando del tema de los Astros de Jalisco, José Manuel Correa, clave el primer cuarto, solamente consiguieron 14 puntos porque lo que fue tercero y cuarto, cuarto, de 30 para arriba. Hay que hablar de cómo este compromiso vino de menos a más y es que le estamos viendo el resumen en pantalla. Las acciones comenzaban con un Jalisco que estaba enchufado y que trató de irse al frente rápidamente sacándole una ventaja a Venados Basketball, pero Venados supo responder muy bien y poco a poco le fue cerrando los espacios a Astros de Jalisco. Ahí lo estamos viendo en pantalla que también Bowman, que fue uno de los mejores hombres de esta noche también, siendo efectivo con los puntos de pintura, logró ser pieza fundamental. Ya en el segundo periodo también vimos ahí la parte donde Astros de Jalisco comenzó a apretar, empezó a verse un poco mejor, pero también el equipo de Venados Basketball hizo lo propio y con los tiros de tres puntos, sobre todo con Gibson, que lo estuvimos viendo bastante efectivo. Por un momento en el segundo periodo Mazatlán tuvo una ventaja muy importante, parecía que si los campeones no se ponían las pilas, podía ser escandalosa la diferencia en ese momento. Sin embargo, pues sabemos de la calidad, sabemos también de la experiencia que tienen estos Astros de Jalisco, poco a poco fueron acercándose en el marcador y aquí vemos también una jornada importante del capitán Karim Scott. No le alcanzó para su escuadra, pero pues al final pusieron en predicamento la probable victoria de Mazatlán. El hombre de la noche, por lo menos en jugadas vistosas como esta, que me dicen del número 5, Jake Felton. Jake Felton era lo que se esperaba y ya lo comentaba este Guillermo Correa en la entrevista que tuvo con nuestra compañera Lucy Velarde. Se le tiene algo preparado a este jugador porque demostró su calidad y sobre todo demostró lo que puede hacer durante este circuito, jugarle al 2x2 al campeón. Sammy Venados Basketball que hizo muy bien, jugó muy bien, gustó y consiguió ese triunfo que es de vital importancia para poder conseguir eso, eso subir en el standing. Fíjate aquí, momento importante, faltaba un poquito más de 20 segundos y se empataba el juego. Sin embargo, el de la noche llegaba el número 5 con ese triple y prácticamente dejaba pues muertas las aspiraciones de... ¡Gracias!